El motivo es de que hoy que es ya de visita familiar, toda la gente estuvo aquí temprano y salieron con que no tenías sistema. Miren más gente, está atorada la gente. Ahora, las familiares, unos van a entrar, se encierran a los internos a las 3, 3 y media. Las familias van entrando a las 3 y 15, ya que cada ratito tienen para cumplir con las familias. Por eso es el motivo que hicieron el motine ellos. Ahora, a las personas, hay mujeres que indignamente las checan. Nos hacen abrir las piernas, hacer cunclias y agacharnos boca abajo a sus espaldas de ellos para revisarnos la quina y llano. Y ellos se caen de un comandante alfa 5 que ya los tiene. Acaban de golpear a una mujer. No sabíamos decirlo, golpearon a una mujer, los niños internos están amarrados, amarrados. Es pegan de la nada. Es un centro de reinserción a la sociedad. No es un centro de castigo. Por favor, es un centro de reencución. ¿Por qué es el centro de reencución? Las parrillas de luz de las que dieron se quedan con hambre en la noche. No dejan meter tanta comida. Una mujer es un hombre, es un alfa cinco, es un comandante. Es un comandante alto. Es el alfa cinco diciendo. Que se hablan las reglas de Valle. Las mismas custodias se quedan. Pero que están abajo de los derechos, de los derechos de los internos. ¿Por qué la golpeó? Porque aún así no saben. No quieren dar información, no quieren dar motivos. Nos dicen que no pasa nada, que no pasa nada. De hecho dicen que no la golpearon y que no la golpearon. Están dos internos ahí amarrados. Le hablaron, nos atan a la oficina. Vengan, miren, nos vienen. Están en la oficina. Vayan amarrados. Ayúdenos porque no tenemos familiares que nos defiendan. Ustedes ayúdenos. ¿Por qué se ensañan con la gente que es sola? Por muy delincuente que sea, tienen derechos.